Tío, debería ir aquí Y jugar todos los supports En orden, tío Acabo de hacer caca y me siento Perfectamente vacío Bueno, que hagas y te quedas bien Que dices, joder Estaré hueco por dentro ahora Perfecto Primera partida del día Me ha de carry a base Ponme la cura, ponme la Madre de Dios Es que para qué confío en una de carry, tío Esa es la auténtica realidad ¿Para qué coño confío yo en una de carry, tío? Me ha dejado morir Literalmente me ha dejado morir La madre que me parió Ah, ya se quieren rendir, perfecto Vamos a decir que sí Buenísima Buenísima Ese es mi AD carry, coño Uso VR, no lo sé No, me metete sin nada No, me metete sin nada No, me metete sin nada ¿Qué cojones ha pasado? El Zed es un puto subnormal Básicamente No sé ni qué está pingueando ¿Por qué flashear? ¿Qué acabo de hacer, tío? Madre de Dios Pues no soy mal y retrasado Jesús de tipo Acabo de flashear otra vez en el sitio Buen flash De los mejores que he hecho Uy, qué rico Uy, qué Sturman rico Uy, qué rico Uy 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 Es que de ver Te lo digo en serio, eh Te lo digo de verdad Es que son subnormales Uy Qué rico, ¿no? ¿Vamos a ganar ahora? ¿O tengo que esperar un poco más? A que queráis un gran Pues nada, os acabo de dar la victoria Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La puta victoria que os he regalado ya Porque no sabía qué hacer Para que decidierais Que la partida había terminado A su rato Qué barbaridad, tío Tu informe recién acercado Un jugador anteportivo Se ha verificado Y se ha penalizado Increíble Gracias por tu ayuda De nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.